...y la Agencia Nacional Digital hace presencia para capacitar en forma presencial a sus autoridades en el departamento. Los jueces de la República con competencia, los señores comisarios de familia con competencia y los señores defensores de familia con competencia en toda la región. La ley 2097 del año 2021 ha establecido el registro para los deudores alimentarios morosos que son todas aquellas personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias para con sus parientes. Entre estos encontramos a los hijos que no le cumplen las obligaciones alimentarias a sus progenitores o a sus abuelos, a sus hijos menores de edad o a sus nietos, al cónyuge que fue declarado inocente dentro del divorcio, a los compañeros o compañeras permanentes que tienen también derecho a obligaciones alimentarias de parte del otro compañero. Tenemos a los donatarios y tenemos a aquellas personas que tienen una protección especial por su alta vulnerabilidad que los ha declarado directamente los jueces de la República en este caso que estamos hablando del departamento de Casanare. Hoy estamos capacitando a los jueces de la República del departamento de Casanare. Ayer capacitamos en la mañana al 100% de los comisarios de Casanare que vinieron todos en forma completa y en la tarde a los 16 defensores de familia del ICBF que estuvieron acompañando. Doctora Yanet, ya no entonces es la implicación de que uno o aquel ciudadano que le deba por alimentos a los hijos, sino también los hijos a sus adultos mayores. Sí, recordemos que todos tenemos obligaciones. Cuando somos bebés o somos niños menores de edad o tenemos una discapacidad que nos impide adquirir una profesión, con arte o oficio, nuestros padres son los que están obligados a darnos todos esos alimentos, comida, vestido, vivienda, educación, salud, recreación y formación integral. Pero cuando ya nosotros somos adultos y nuestros padres o nuestros abuelos se encuentran en estado de necesidad alimentaria, tenemos obligaciones de socorrerlos y ayudarlos. Dos, en la ancianidad, dice la ley, aún en la demencia y tres, en la tragedia de su vida personal, en ese ocaso de la vida, porque no se adquirió una pensión o unos bienes de los cuales yo pueda sobrevivir y tener una calidad de vida en mi ancianidad. Lo mismo acontece con el cónyuge, inocente, los donatarios y personas que hacen parte de nuestro núcleo familiar, pero que por alguna razón tienen una vulnerabilidad especial y que nos tocó demandar y tener un título ejecutivo, un acta de conciliación o un decreto de alimentos para que nos fijen o nos cumplan con una ayuda alimentaria. ¿Para qué consecuencias tiene entonces que aparezca en línea una persona que no responda por los alimentos de sus hijos? Sí. Estar inscrito en el registro de deudores alimentarios tiene seis consecuencias muy graves para la persona. Lo primero, si es contratista, no podrá contratar ni ser nombrado en ese contrato, so pena de las consecuencias legales de estar inscrito ilegalmente. Dos, si es empleado público, será suspendido del cargo público que está ejerciendo por estar inscrito como deudor alimentario moroso y tendrá todas las consecuencias disciplinarias y penales de investigación. Tres, la pérdida del libre desplazamiento. No podrá salir del país, no podrá hacer ningún trámite migratorio para salir del país, pero además de eso, si está inscrito en el redán, pierde provisionalmente la patria potestad de sus hijos porque el acreedor, quien lo demanda, podrá salir del país sin la autorización de ese progenitor que está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Asimismo, se librarán oficios a las oficinas de data crédito y será castigado posiblemente toda su vida crediticia y las notarías de Colombia también exigirán el certificado de si está o no inscrito en el redán para efectos de las negociaciones de los bienes que están sujetos a inscripción públicamente. Doctora, ¿qué tanto están cumpliendo las entidades con esta normatividad? Porque poco se ve, poco se escucha sobre la aplicación de la misma. Bueno, la ley 2097 del año 2021 es una ley muy joven que entró en vigencia este año a partir del 26 de enero de este año. En consecuencia, pues estamos hasta ahora capacitando a nivel nacional, por eso se escogió entre los seis departamentos a visitar presencialmente el departamento de Casaná. Estamos aquí en Yopal y ellos están muy activos, todas las fuentes de información muy pilas de aplicar esta normatividad. Sin embargo, un llamado a toda la ciudadanía en términos generales es que si tienen títulos ejecutivos, actas de conciliación que les están incumpliendo, bien sea las señoras o bien sea el señor, porque esto no es solamente para los hombres, sino también para las mujeres que no cumplen con las cotas alimentarias, que se han pactado, pueden acudir directamente con su título ejecutivo ante el comisario de familia de la región, ante el defensor de familia o ante el juez de la república para que les hagan el trámite especial de la ley 2097 del 2021. Esto es, que se proceda a inscribir en el registro de deudores alimentarios morosos a quienes les adeuda mínimo tres cotas alimentarias y de ahí en adelante, tres, cuatro, cinco. Ahora, vale la pena decirles que si es la primera vez que a usted se le adelanta este procedimiento por ser un deudor alimentario moroso, si usted paga inmediatamente, se le suspenderá el proceso y no será inscrito o se bajará su información negativa. Pero si usted reincide, insiste en no cumplir con las cotas alimentarias, en la segunda oportunidad estará inscrito, así pague, mínimo tres meses. Y en la tercera oportunidad o más, así pague, estará inscrito mínimo seis meses, con las consecuencias de lo que les estaba indicando hace un momento. ¿Los efectos sancionativos que se describe y encargue y descargue de la información si realmente resulta tan automática como se está planteando? Porque, por ejemplo, con data crédito, que funcionaría de una manera similar, uno dice, yo pago y sigo ahí eternamente. Sí, nosotros en este momento la ley 2097 tiene sentencia 032 del año 2021 de la Corte Constitucional donde se le obliga a todas las fuentes de información y se le obliga también al MINTIC a aplicar el principio de la inmediatez. Si un deudor alimentario moroso que está inscrito en esta base con todas las consecuencias que se hacen, librándose todos estos oficios de consecuencias, paga, esa persona deberá informarle a la misma autoridad que le ordenó inscribir en el registro REDAN para que baje su información negativa. Ordene al Ministerio de las Tecnologías que baje la información negativa y lo baje de esa base de datos para que pueda volver a su vida normal. Para eso la autoridad tiene cinco días para hacer esta descarga de esa información negativa y el Ministerio de las Tecnologías tan pronto tiene esa información inmediatamente nuestros ingenieros proceden desde el sistema a bajar esa información negativa del deudor alimentario moroso. ¿Las consecuencias sancionatorias son tan automáticas como usted las plantea? Sí, tan pronto el juez de la República, el comisario defensor de familia ordena la inscripción, es decir, que quedó en firme la orden de inscribir al deudor alimentario moroso, inmediatamente junto con la orden de inscripción en el registro REDAN oficiará a la empresa o a la entidad que tiene empleado a ese funcionario para la suspensión del cargo, oficiará a Migración Colombia para el impedimento de salida del país o dando la orden de qué persona puede salir del país con qué niños o adolescentes sin la autorización, oficiará inmediatamente a Data Crédito y a las notarías para la aplicación de todas las seis consecuencias que trae el artículo sexto de la ley 2097 del 2021. Esa es inmediata. Doctora Yanet, el que esté Casanare dentro del mapa de esa capacitación ¿significa que también los índices son altos en el departamento? Bueno, las personas que no cumplen con las cuotas alimentarias en el país es bastante alto escogimos el departamento, se escogieron seis departamentos en Colombia para este año está Córdoba, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Casanare está y está escogido porque ustedes nos lo solicitaron directamente porque el director de la Casa de Justicia del Casanare nos mandó una invitación directamente para que fuéramos tenidos en cuenta fueran tenidos en cuenta y que todas sus autoridades quienes carecen de bastantes herramientas, capacitaciones y presencialidad del Estado los acompañáramos. Estadísticamente, si incumplen con las cuotas alimentarias de sus parientes y de sus familias diríamos que estamos más o menos gemeliados a nivel de departamentos en Colombia. ¿Implicaciones para candidatos y personas que estén en este momento postulados a cargos públicos por elección popular podrían tener el hecho de que lleguen a aparecer reportados y aparecer allí en ese registro? Sí, si alguna persona en este momento que es candidato a cualquier cargo de elección popular no podrá ser, ni no podrá en primer lugar ni siquiera inscribirse para ser candidato dos, si ya está inscrito no podrá continuar con su campaña política y si es elegido no podrá posesionarse del cargo porque la consecuencia indica que no se podrá, el hecho de estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos implica que no podrá ni ser elegido ni elegirse ni posesionarse del cargo público al cual está aspirando. ¿Se le pone dientes mediante este tipo de normatividad al hecho de que muchas familias, muchas mujeres se quejan de que no son tan efectivos esos temas de cobrar para que los irresponsables respondan? Sí, lo que pretende el espíritu de la ley 2097 es que efectivamente el deudor alimentario moroso cuando está inscrito en esta base de datos con estas consecuencias tan graves efectivamente haga un gran esfuerzo por ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones en mora pero que además no las vuelva a incumplir porque si yo cumplo pero sigo incumpliendo pues una segunda vez estaré inscrito mínimo tres meses y una tercera o más veces hasta seis meses en consecuencia sí esperamos que efectivamente el deudor alimentario moroso evite, evite estar inscrito en esta base de deudor alimentario moroso y el estar aquí en Casanare una población muy importante del país pues es que efectivamente ellos o ellas porque también tenemos mujeres inscritas en la base de deudoras alimentarias morosas pues cumplan con sus obligaciones Doctora, en este caso su merza mencionaba que aquellos hijos que no se hagan cargo pues de sus padres también tendrán sanciones pero si esos padres no se hicieron responsables de esos hijos también tienen que incumplir esta ley Sí, recordemos que toda obligación nace cuando nosotros la denunciamos si yo tuve en mi adolescencia, en mi juventud unos padres irresponsables lo correcto es que se les denunciara o se les pidiera en ese momento la obligación alimentaria o la suspensión de la patria potestad pero si no se hizo, el Estado presume que fueron unos buenos padres de familia y que cumplieron y obviamente ahora que están en la ancianidad y en el abandono pues hay que socorrerlos y ayudarlos y una obligación de los hijos para con los padres o los abuelos es el cumplimiento de cuotas alimentarias recordemos que Colombia es un país donde los adultos mayores sufren mucho abandono desnutrición se encuentran desprotegidos en materia de salud y la mayoría de ellos no tienen sistemas de seguridad de pensión o de salud entonces sí es una obligación de los hijos para con los padres en su ancianidad socorrerlos y ayudarlos muy querida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!